...temporada con el equipo de los Atléticos de San Germán. Murphy a larga distancia. Tríbol, como decimos, muy ofensivo. Falta que esté presente defensivamente. Oye, que comenzó también esta temporada con el equipo de los Santeros. Ha hecho... Jordan Murphy. Ante Ocasio lo va llevando. Poquito a poco. Suelta, incomodísimo. Se puede dar... Eh... Podría ser un... Manatizcagua. Hay un canastazo. Yo estoy estudiando muchas posibilidades. Este imá... Byron Allen. Pase con Jordan. El quítate del medio. Realmente lo ha tenido difícil defendiendo a Jordan Murphy. Byron Allen. Murphy a media distancia. Ocho stop. Y muy poca aportación de los importados de Mayagüez en esa ofensiva. El puente aéreo. El quítate del medio. Murphy. Murphy ataca tampoco. Tendrá otra oportunidad Ponce. Murphy nuevamente. Increíble. Ahora sí.